hola a todos yo soy leonardo y esta tarde vamos a ver una pantalla que tiene este fallo el cliente nos indica que tras un cambio de batería y pantalla el móvil se ha quedado sin imagen la verdad que da gusto a trabajar con clientes así decirte la verdad de esta forma descartamos algún fallo mayor y no perder tiempo en medir voltajes en la placa base quitamos todos los tornillos de la carcasa intermedia retiramos el marco utilizando una púa de plástico como el cliente indica que ha intentado cambiarle la pantalla entonces el fallo tiene que estar en algún componente o en el conector fps del display aquí te voy a dejar un truco presta mucha atención a los detalles son muy importantes aquí podemos observar una mancha pequeña de estaño y una pequeña marca hecha probablemente con una pinza sacamos la primera conclusión en esta zona se ha trabajado normalmente tenemos cinco filtros eme y diez líneas mipi que vienen directamente del microprocesador si el fallo está en el cpu lo tenemos un poco complicado podemos ver cómo el componente se mueve de la misma forma comprobamos los otros filtros para evitar posibles daños protegemos la batería con dos cintas capton de esta forma podemos soldar el componente sin desmontar la placa base también protegemos la esquina del conector fps con un poco de flux de esta forma el conector de plástico no se va a quemar utilizamos una estación de aire de precisión de la marca jbc si tu volumen de trabajo es considerable te recomiendo comprar esta estación de aire esta herramienta te va a generar más y más dinero porque vas ahorrando tiempo en las reparaciones para no tardar mucho con la soldadura aplicamos 370 grados celsius y 10% de aire en la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos nos ayudamos de una pinza de precisión para colocar bien el componente cuando el estaño funde el componente se va a colocar por sí solo los filtros semi se encargan de eliminar ruidos o filtrar la señal si lo quieres medir bien tienes que utilizar un osciloscopio el componente está soldado si quieres hacer una medición rápida entonces tienes que poner el tester en modo continuidad y comprobar la continuidad de estas líneas si tienes dudas con algún filtro cambiarlo y listo vamos a montar la pantalla y ver el resultado nos vamos a ver el resultado vamos a ver el resultado vamos a ver el resultado Gracias por ver el video.